Hola amigos como están? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno gente, les traigo este video cortito para todos los que están teniendo problemas con la nueva actualización de lo que es el Whatsapp Delta Ultra. Como ya saben hace unos días yo subí lo que es Delta Ultra en su versión 5.0.3 y bueno ahora los muchachos largaron un fix de lo que viene a ser el Delta digamos solucionando errores. Sacaron dos versiones F como pueden ver yo la subí a esta a la F que se multiplica, solucionaron lo que es cuando se multiplica los mensajes que es reenviar, solucionaron el cajón B2, B3, información del dispositivo en el cajón, estilo encabezado, bueno solucionaron todo eso, estado con máxima calidad, etc, etc, etc. Pero le quedó un par de errores, un par de bugs muy pequeñitos que esto lo solucionarán ustedes con la versión que viene a ser la 5.0.3 F2. F significa fix, o sea fix significa solucionado. Se lo solucionó lo que es mostrar el chat original en el mensaje editado, tarjeta de doble color y errores solucionados. Ahora ya no tiene ninguna clase de error, lo que viene a ser el WhatsApp Delta Ultra. Miren por ejemplo estoy acá en un chat, este es el Delta Ultra, me voy a mandar un mensaje, hola. Me va a llegar a mi otro WhatsApp como pueden ver aquí y este bueno está funcionando, miren por ejemplo acá yo le pongo editar. Le voy a poner a donde dice editar el mensaje, voy a poner cualquier cosa y miren acá en lo que es el Delta, me aparece el mensaje original y el mensaje editado. Miren, no puse bien, por ejemplo acá le voy a poner hola, por ejemplo, hola. Y hagan de cuenta que me olvide de ponerle cómo estás. Bueno, le voy a tocar acá, voy a editar el mensaje, voy a donde dice editar y le voy a poner acá hola. O voy a borrar directamente todo y le voy a poner así hola. ¿Cómo estás? Y voy a poner un emoji para que ustedes vean cómo se comporta. Voy a poner un corazoncito y el mensaje acá en mi WhatsApp normal, por ejemplo, me va a aparecer que sí lo edité, o sea, editado. Pero ¿qué pasa? Hay veces que decimos cosas por WhatsApp, mandamos alguna puteadita o algo y nos arrepentimos. Bueno, ahora vamos a saber qué modificó esa persona, miren. Vamos a entrar acá, a este WhatsApp desde acá. Y miren, acá me aparece así. El mensaje original, como ustedes vieron, era el hola. Y yo lo edité y ahora el mensaje nuevo es hola, ¿cómo estás? O sea, el nuevo me aparece arriba y dice hola, ¿cómo estás? Y abajo el original era hola. Está bueno, la verdad que está bueno. Pero le veo una desventaja, por ejemplo, imagínense que un usuario me manda un chorizo así de 400 palabras. Y se equivocó una coma o algo. Bueno, él lo va a editar y o se equivocó una letra, quiso poner una O y puso una U. O error de tipeo. Con la B larga y B corta, la M y la N. Se va a volver a copiar el mensaje. Por ejemplo, que sea así el mensaje, se va a volver a copiar el mismo. Imagínense que cambió una coma. Bueno, eso está feo. Nosotros vamos a estar, parece tonto, leyendo los dos mensajes, que es lo que editó y que no. Bueno, en eso le veo un punto flaco. Van a, ya dijeron los desarrolladores, que van a tener la opción de activar o desactivar esto que me muestre, digamos, el mensaje acá. Bueno, eso es uno de los puntos. Está muy bueno. Dice mostrar el chat original en el mensaje editado. La tarjeta de doble color era un error que nosotros cuando poníamos un tema o poníamos, acá miren, por ejemplo, vamos a ir atrás. Cuando poníamos un tema o cuando poníamos, qué sé yo, vamos a ir en ajustes, configuraciones de Delta. Poníamos un diseño y se aparecían los dobles colores, un color sobre otro o no se cambiaba completamente. Bueno, ahora está totalmente solucionado eso. Y bueno, ya saben, los que no conocen el Delta Ultra, este es uno de los mejores WhatsApp. WhatsApp tiene sin fin de cosas, digamos, para modificar. Tenemos, por ejemplo, acá en la privacidad, que es lo que me gusta de los mods de WhatsApp. Que podremos congelar la última vez. Que cuando nos envíen una foto para ver una sola vez, la podremos ver las veces que nosotros queramos. Cuando nosotros vemos un estado, la otra persona no le aparecerá. Por más que nosotros, si queremos que le aparezca, sí le vamos a aparecer. No nos pueden eliminar mensaje, ni estado, los tics azules no podemos dejar en visto. Solamente estarán disponibles cuando nosotros le contestemos. O sea, está muy bueno lo que es el mod. Y esta versión utiliza, gente, lo que es base oficial de WhatsApp. De la que está la play historia, por eso no van a tener problema de ban. Ya que es el WhatsApp oficial con unos mods agregados que no son tan agresivos. Así que bueno, ese fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos mañana. Chao.